Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Consejos para una Vida Natural. En el capítulo de hoy vamos a ver lo que son las capas del suelo para su uso en la construcción. Vivir en la naturaleza, buscar el camino natural, implica el conocimiento de la geografía, del territorio, de la propia particularidad del territorio habitado, del clima del lugar. Implica vivir en armonía con los saberes propios de la tierra. Conocer los recursos naturales del territorio que se habita es algo fundamental para tener una vida en armonía con la naturaleza. Por eso en el capítulo de hoy vamos a ver lo que son las capas del suelo. Cada territorio es diferente, cada tierra tiene su propia geografía, su propio clima, su propia gente. Cada lugar tiene su sabiduría especial, cada territorio, cada geografía tiene su saber. Por eso nosotros decimos que hay una geografía del saber, un saber que emana de la propia tierra, un saber que solo se encuentra allí. Esto ocurre porque no todas las tierras son iguales. Llevar a cabo una vida, una habitabilidad en armonía con la naturaleza implica adaptarse al territorio habitado y los territorios son todos diferentes. No es lo mismo habitar el norte que habitar el sur. No es lo mismo vivir de lo que da la tierra en la cordillera que en el mar. Para la siembra, para todos los oficios de la tierra como la alfarería, la cestería, para todo eso es necesario conocer la vegetación propia del lugar, el tipo de suelo, porque son todos diferentes. Y cada uno tiene sus particularidades, sus propiedades, cosas para los que sirve más. Hay tierras que son más aptas para la alfarería, otras que son más aptas para la siembra. Todas las tierras son diferentes, sin embargo, hay parámetros generales que nosotros podemos conocer para poder facilitar nuestra labor a la hora de identificar los distintos tipos de suelo. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo de Consejos para una Vida Natural. Acompáñennos. Bueno, como dijimos anteriormente, hay distintos tipos de suelo, son todos diferentes, van a encontrar tierras arcillosas, tierras arenosas, tierras muy fértiles, tierras pedregosas, ¿ya? Hay mucha diversidad de suelos. Sin embargo, vamos a ver parámetros generales que les pueden ser de utilidad para poder identificar los suelos, ¿ya? Estos parámetros generales, como les digo, son parámetros generales, no particulares, entonces esto va a variar dependiendo del lugar. Así que bueno, vamos a comenzar. La capa más profunda del suelo es la roca madre. La roca madre es una roca que de ella emanan las distintas capas del suelo, ¿ya? La roca madre es una piedra gigante de algún mineral, eso puede ser del mineral que sea, pero es una piedra que está allá abajo. Sobre la roca madre existe otra capa del suelo que está conformada de los mismos componentes que la roca madre, ¿ya? Tiene los mismos minerales en la misma roca, pero está molida ya y entonces empieza a haber piedras, ¿ya? En lugar de la roca madre, hacia arriba empiezan a haber piedras. Sobre estas piedras existe otra capa donde ya estas piedras se empiezan a moler más, a desintegrar más, y es la capa de la arena gruesa. Esto es muy diverso, es muy variado, pero básicamente está la roca madre, sobre la roca madre están las piedrecillas, piedras, que están compuestas de los mismos elementos que la roca madre, luego viene la arena gruesa, arena fina ya, que también la arena está conformada de los mismos compuestos que la roca madre, solo que están más molidos, el grano está más fino, eso es lo que conforma la arena. Sobre la capa de la arena está el limo, el limo es una capa del suelo que está conformada de los mismos minerales que las distintas otras capas, pero la diferencia es que la arena está tan fina que se ha vuelto un polvo, ¿ya? Esa es la capa del limo, una capa polvosa que está compuesta de los mismos materiales que la arena, pero es tan fina que es un polvo. Sobre el limo, la siguiente capa es la arcilla. Esa es una capa en la cual el limo, este mismo material, se ha molido tanto, se ha erosionado tanto, se ha pulverizado tanto, que se ha llegado a convertir en una crema, en una pasta, la cual es la arcilla. La arcilla está compuesta de lo mismo que puede estar compuesta la arena, que puede estar compuesto lo demás, solamente que está tan molido, tan pulverizado, que todo ese proceso lo ha convertido en un material, en una pasta, en una crema, la cual llega a tener cohesión, entonces es perfecta para utilizar en las mezclas, en las mezclas para su uso en la construcción, ya que su aglomeración sirve para dar cohesión a las mezclas que podamos hacer a la hora de llevar a cabo una construcción. Finalmente, sobre la arcilla, está la última capa, la cual sería la capa de la tierra orgánica. Ahí es la capa fértil, donde sale el pasto, donde esa capa está conformada de todos los desechos que genera la vida, de todo el abono que genera los árboles, las hojas de los árboles que caen, el pasto que se seca y se convierte en tierra. La capa fértil del suelo, la capa orgánica, la última capa, la capa superficial, esa es la capa donde uno siembra. Mientras más grande sea la capa de tierra orgánica, mejor para hacer huerta y para sembrar. Todo esto que mencionamos anteriormente es muy diverso, es muy variado, no siempre ocurre así. Este es un orden natural, de hecho, si ustedes agarran tierra, la meten en un frasco con agua y la abaten mucho, eso se va a decantar y toda la arena se va a ir para abajo, luego va a quedar el limo, luego la arcilla y finalmente los restos orgánicos, porque los restos orgánicos son más livianos y por eso ascienden y la arena es más pesada y por eso baja. Entonces esto es un proceso natural. Esto de las capas del suelo que estamos viendo ahora es un proceso natural. Sin embargo, existen variaciones. Por ejemplo, van a haber suelos donde primero va a estar la roca madre y sobre ello va a haber pura tierra orgánica. Nada más, solo tierra orgánica. Por ejemplo, no va a haber arena, no va a haber arcilla, no va a haber limo, solo roca abajo y tierra orgánica. En otros casos va a haber roca madre abajo y sobre ello va a haber pura tierra orgánica mezclada con limo. ¿Ya? Cosas así. A lo que voy es que es muy diverso esto. A veces simplemente no hay arcilla. Están todas las capas que mencionamos recién y no hay arcilla. A veces están todas estas capas medio mezcladas. ¿Ya? En ciertos degradés. O sea, se encuentra la roca, piedras mezcladas con arena, después arena mezclada con arcilla, después arcilla mezclada con tierra orgánica. Esto es muy diverso. Este es un esquema que nos facilita el reconocimiento del suelo para su utilización. En los distintos oficios o prácticas que uno necesita llevar a cabo en una vida rural. Cada capa del suelo tiene su utilidad, sus particularidades, sus propiedades. La parte más orgánica del suelo, la parte superior, la más superficial, es una tierra que no tiene cohesión, no sirve para construir, por ejemplo. Pero es una tierra fértil en la cual podemos sembrar. Luego la capa arcillosa que está bajo la capa fértil, esa capa arcillosa nos va a servir para construir, nos va a servir para hacer las distintas mezclas del adobe, nos va a servir para cualquier cosa en la cual necesitemos un material que tenga cohesión. La arcilla sirve para la alfarería, sirve para la construcción, es un material que tiene muchas utilidades, así que es vital saber reconocerlo. La arcilla se reconoce fácilmente. Simplemente hay que tocar la tierra mojada y ustedes van a notar que tiene cohesión, que sea una mezcla plástica. La arena, por ejemplo, si ustedes mezclan la arena con agua, no van a generar una masa, no van a generar una masa plástica. La arcilla sí, si ustedes agarran arcilla, la mezclan con agua y la amasan, van a encontrar de inmediato que es algo que es plástico, que es maleable. Todas las arcillas son distintas, así que tampoco hay un parámetro general. Hay arcillas arenosas, arcillas tierrosas, arcillas limosas, como les dije. Hay arcillas de todo tipo, hechas de distintos compuestos, de distintos minerales. De hecho, la arcilla no siempre va a ser roja. A veces uno busca la arcilla que sea roja, pero la arcilla que es roja es por algo circunstancial. La arcilla puede ser blanca, café, amarilla, negra. La arcilla puede ser de todos colores, dependiendo del mineral del cual esté compuesto. Entonces, la arcilla es simplemente un material que tiene cohesión y plasticidad y eso es muy variado. Eso ustedes lo tienen que comprobar con el simple tacto. La capa de la arena es una capa que nos va a ser de mucha utilidad para construir, porque la arena se usa para estabilizar la arcilla. La arcilla es un material que se agrieta cuando se seca. Por eso es fácil de reconocer cuando uno ve un suelo que después de la lluvia, al secar, se agrieta. Ese es un suelo que probablemente tiene cantidades de arcilla. De hecho, cuando ustedes ven las capas de un suelo, la capa que está agrietada es la capa arcillosa. La arena sirve para estabilizar la arcilla. Cuando uno le incorpora arena a la arcilla, la arcilla ya no se agrieta. La arena evita el agrietamiento de la arcilla. Entonces, cuando uno quiere trabajar la arcilla en la construcción, por ejemplo, uno tiene que ir regulando la arcilla con arena. Uno le incorpora arena a la mezcla para llegar a un nivel en el que la arcilla entregue la cohesión, la plasticidad y la arena entregue la estabilidad. Evite el agrietamiento. Si uno usa mucha arcilla y poca arena, cuando es mucha la arcilla, la mezcla se agrieta. Cuando es mucha la arena, la mezcla pierde cohesión. Así que siempre es bueno llegar a un equilibrio entre la arcilla y la arena. El tema de las mezclas del adobe lo vamos a ver en otros capítulos, ya que está para un episodio completo. Las distintas mezclas del adobe ya las vamos a ir viendo. La capa del suelo, que corresponde a la capa de las rocas y de las piedras. Bueno, ese material nos puede ser de utilidad para construir las bases de la casa. Sin embargo, al encontrarse tan abajo este material, probablemente sea más fácil conseguirlo en la ladera de un río o en una quebrada. Si ustedes ya le sacan el rollo a la tierra que tienen en el lugar y ven que más arriba, por ejemplo, encuentran un lugar en el que tienen la arcilla y más bajo la arena, ustedes pueden sacar la mezcla justa que necesitan. Es decir, si ustedes necesitan 60% de arcilla y 40% de arena, ustedes pueden ir a la capa del suelo donde esté entre la arcilla y la arena, la capa justa donde la mezcla venga lista. Esto pasa en algunos casos, no siempre va a pasar. Como les dije, van a haber casos en los que ni siquiera va a haber arcilla, casos en los que ni siquiera va a haber arena y así. Pero si ustedes tienen, les da el caso que encuentran arcilla arriba y arena abajo y necesitan mezclar estos dos compuestos, pueden sacar justo en la capa intermedia la proporción justa que ustedes necesiten para construir. Eso lo vamos a ver en otro episodio, las mezclas, las proporciones, las consistencias que se necesitan para poder llevar a cabo las distintas mezclas de la adobe. Eso lo vamos a ver en los próximos capítulos de Consejos para una Vida Natural. Así que bueno, aquí me despido yo. Espero que este capítulo les haya sido de utilidad para poder reconocer las tierras, que es algo súper importante a la hora de habilitar un territorio y utilizar la materia prima del lugar, sabiamente. Si quieren saber más sobre estos temas, sobre la construcción natural, sobre las mezclas, el trabajo con las materias primas del lugar, pueden leer mi libro Construcción Natural Ancestral, que es un libro muy completo, fruto de 10 años de trabajo, de recopilación, investigación y práctica de estos métodos de construcción tradicional, ancestral, propios de nuestro país. Hacemos envíos a todo Chile y el mundo. escríbanos al whatsapp más 569-3768-2353 que va a estar ahí en la descripción del video si es que quieren encargar el libro. Y bueno, nos vemos en otro capítulo de Consejos para una Vida Natural. Hasta pronto. ¡Gracias!